Hola, yo soy Yanay Palacios del Baúl de Jave. Muchas gracias por conectarte a nuestro canal. Si tú has tenido que entregar gelatinas con transfer, pero necesitas que el color dure por más tiempo, te vamos a dar un super tip. Te vamos a enseñar a encapsular tu transfer colocando una capa adicional de gelatina para que puedas tener la garantía de que el color va a durar más tiempo sobre tu gelatina. Así que, pues comenzamos. Pues ya tenemos aquí esta gelatina hecha en uno de nuestros moldes chicos, que su capacidad es de un litro, y te vamos a enseñar qué fue lo que usamos para tenerla lista. Usamos gelatina de gari base de leche, puede ser arroz con leche o coco, que son las blancas, y también la usamos conforme indica la receta, tal cual vale como te lo indica, pero agregamos una cucharada extra de grenetina, grenetina duche de 290 blooms, que es 85% proteína como mínimo. Vamos a usar también nuestros colorantes deiman, normales y colorantes neón, nuestro saborizante gourmet, el baúl de jave, que va a dar un toque único y diferente a tu gelatina. Este se usa una cucharada por cada litro de tu preparación. Pues ya tenemos nuestra gelatina perfectamente cuajada, recuerda que es nuestro molde chico y tiene una capacidad de un litro. Entonces vamos a proceder a desmoldarla para que veas qué fácil es. Solo presionamos entre la gelatina y el molde. Y vamos a usar nuestras blondas de polipapel y nuestras bases para gelatinas. Vean el grosor. Estas bases y estas blondas no se humedecen. Es muy importante porque así vas a garantizar tu trabajo. Y este es nuestro transfer. Vean la calidad y la tinta es de excelente calidad. Pues que es un transfer para gelatina. Es un papel no comestible, con tinta comestible, que va a pasar sobre nuestra gelatina. Con la humedad de la misma va a hacer que se pueda plasmar la imagen. Así que, pues vamos a empezar a recortarla. Y ya que la recortamos, vamos a dejar una pequeña pestañita. Yo traigo para la parte de arriba y para una ceneja en la parte de abajo. Y vamos a proceder a colocar. Buscamos centrarla lo mejor posible. Y una vez que tocó gelatina, pues ya no la movemos de lugar. Esta pestaña nos va a ayudar a poder despegar con facilidad. Y vamos a proceder a injectar. esperar unos minutos a que pase la imagen, la dejamos reposar y vamos a humedecer un poco nuestras manos para pasarla sobre el transfer y ayudemos a que la tinta pase más rápido sobre la gelatina, con un poquito de agua es suficiente y cuando veamos que ya está todo el papel humedecido vamos a empezar a retirar vean la calidad del color pues ahora vamos a preparar nuestra gelatina cristalina de gary así como marcan las instrucciones recuerden que ésta es transparente de sabor piña y la vamos a hacer en un litro de agua para este tip para encapsular es muy importante que cuando preparas tu gelatina cristalina en un litro de agua dejes que ésta esté perfectamente fría una vez que nuestra gelatina cristalina ya está fría con la ayuda de una cuchara la vamos a empezar a poner encima de nuestra gelatina ya con tu transfer ya con tu transfer pues en lo que dejamos son los minutos nuestra gelatina dentro del refrigerador pues vamos a presentar este molde que también es de los moldes chicos porque queremos darle un toquecito especial son estas cenefas nosotros le llamamos trenzas y perlas donde este tú vas a encontrar tres formas diferentes y quiero enseñarte que es muy fácil de desmoldar y ya tenemos aquí listas nuestra orillita nada más se las quiero mostrar estas trencitas y ya tenemos aquí listas y ya tenemos aquí listas y así quedó en el encapsulado y ahora para darle un toque especial a esta gelatina vamos a usar nuestra javiris vamos a destapar uno de nuestros recipientes y le vamos a colocar nuestra diamantina va a ser diamantina blanca y luego vamos a unir los dos puntos marcados listo cuando usamos diamantina se usa al revés y empezamos a esparcir y así es como nos queda y así quedó nuestra paladísima gelatina con transfer encapsulado muchas gracias por llegar hasta el final de este video si tú quieres podemos cotizarte con mucho gusto en nuestra página de facebook el baúl de jave o también vía whatsapp 55 62 60 28 38 o vía correo electrónico elbaúldejave arroba gmail.com ayúdanos a compartir este video y a llegar a más personas para que puedan saber cómo hacer para que sus transfers luzcan tan bien con nuestras excelentes tintas de calidad muchísimas gracias por ver este video y regálanos un like y y y y y